Se cruza con extraños pero saludan bien Pone cara de todo preparado para ser El más universal, primo amigo pintor Deseando encontrar sin tensión el nombre del Señor Piensa bien y recuerda que un día Ya me habías dicho con ilusión Como un pez que sentí ajeno y no Por primera vez Me olvidé y repetí entregado Leyéndome un libro por cuarta o quinta vez Sin saber que era el mismo Y pensando en lo turquenés No. 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 Cuando se le presenta Nunca, nunca ser capaz Memorizar los nombres Y besar al compás Diez minutos más tarde Marta, Inés, Julio, Andrés Para no incomodar Faltaría más Guapa, tomas café Mientras me recuerda En voz alta Las charlas de amantes Tus treinta y dos años Invierno sin guantes Mis catorce hermanos Las normas de ángeles Fue tan lindo Mi acuerdo Mi vida Como Sufrí ayer Me olvidé Y repetí entregado Leyéndome un libro Por quinta o sexta vez Sin saber Que era el mismo Y pensando El auto ¿Quién es? ¿Quién es? Tuema ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video.